de los campeones. Que se demuestre lo contrario hoy. Que se demuestre lo contrario de lo que nosotros hemos dicho de Luis Abinader en Santiago. Sí, que demuestre. Que salgan los perremistas. Que demuestre lo contrario. A decir que Luis está aquí, que yo creo que es uno de los presidentes que más ha visitado. Y es bueno. Históricamente el número uno. Eso es bueno. Nadie ha venido tanto a Santiago. Eso es bueno, pero eso demuestra que lo que tiene trabajando en las instituciones no están dando el resultado. No. Lamentablemente. Algo anda buscando el presidente. Los números no le dan. Que diga alguien lo contrario. Hace rato que yo quiero buscar una encuesta de Santiago, Luis Abinader. Ah. Si alguien tiene una encuesta de Luis Abinader de Santiago, del PRM y los demás partidos, bueno, más veo las encuestas de la capital. Y las grandes encuestadoras no han salido aún. No, yo creo en la gala. Hola. Hola, ¿cómo tú estás? Bien, hermano. Baja el volumen y habla como un hombre. Hola. Adelante, hermano. Buenas, José García. ¿Cómo tú estás? Bien. A tu orden. Tira para adelante. Te habla Rafelito de Licei. Adelante, Rafelito. Te escuchamos. No sé si viste un mensaje que te mandé hace un ratito, pero quiero informarte de que realmente la visita del presidente es porque en las últimas encuestas realmente los números no le dan. Y los verdaderos responsables o la verdadera responsable de esa situación es la gobernadora Rosa Santos, que tiene todas las instituciones de Santiago secuestradas, incluyendo el propio partido en los municipios y aquí en Licei. Rafelito. Ella es Barcelona Respond. Dime. Como conocedor del Partido Revolucionario Moderno, dirigente del Partido Revolucionario Moderno en Licei, al medio que tú eres. Yo le hice una pregunta a alguien esta mañana en el programa de radio y te la voy a hacer a ti. ¿Es cierto que los perremistas, la base, está disgustada con la gobernación y la gran mayoría de funcionarios del gobierno que están en las instituciones públicas en Santiago? Mira, la dirección de todos los municipios realmente estábamos todos disgustados porque ella realmente ha secuestrado todas las instituciones del Estado. E incluso ella ha llamado, ha sido capaz de llamar a esas instituciones que para hacer una recomendación debe pasar por sus manos, que si no es con la firma y la autorización de ella, nadie, ningún director ni ningún ministro puede facilitarle un nombramiento a nadie. ¡Ay, mi madre! Es así la situación que está. Que asuma la responsabilidad, Rosa, entonces. Lo que nosotros hicimos, porque quisieron decir que hubo un consenso en Licei y realmente aquí no hubo ningún consenso, tuvimos que enfrentar esa situación y luego quisieron decir que aquí hubo elecciones, aquí no ha habido elecciones, hicimos un documento dirigido a Paliza, el presidente del partido, y a la comisión electoral para que resuelva la situación de aquí. Y hoy, todavía hoy, la gobernadora quiere que eso le sea reconocido. Incluso están convocados a una reunión esta noche para que le validen esa vagabundería de que Francisco Polanco sea el presidente y Rafael Salto, que nadie quiere saber de él, supuestamente secretario general, cuando la mayoría de los dirigentes ni estábamos enterados de nada de eso. Y tuvimos que hacer un desorden en una de las escuelas de Licei, porque trataron de decir que hubo un consenso. Todo eso avalado por la gobernadora. Rafaelito, ¿qué va a pasar con ustedes como parte de la base del Partido Revolucionario Moderno? ¿Van a seguir dando su apoyo a Luis? Si las elecciones fueran hoy, ¿qué pasaría entre Santiago y esos municipios? Mira, si las elecciones fueran hoy, Licei, te voy a hablar de Licei y de La Paloma, no estaríamos en la disposición de trabajar en las elecciones presidenciales. Asumiríamos, quizás, asumiríamos los trabajos de un diputado, por un diputado que resuelva, un diputado que dé la cara. Pero en la presidencial, mientras Rosa Salto está ahí, nosotros no estamos en la disposición. Y tal vez no se busque una solución a estos problemas de continuar los trabajos. Gracias, Rafaelito, hermano. Este es el sentir de las bases. Te lo dije desde ayer. De los clientes del PRM en Santiago. Desde ayer te lo vengo diciendo. Porque aquí nosotros no hablamos disparate. Míralo ahí donde va la vaina. Saludos buenas. Hola. David José. Aquí estamos. Habla. Hay un disgusto profundo. Velo ahí.